Con que me pagas el cariño que te tengo Solo con verte queda mi amor satisfecho Con que me pagas las ofensas que me has hecho Pero anda ingrata, hay con otro paga Se que te quiero es muy cierto y no lo niego Sé que te adoro como el más rico tesoro Con que me pagas estas lágrimas que lloro Pero anda ingrata, hay con otro paga Música Para decirte que me das muy mala vida Adepreciado este amor joven querida Pero anda ingrata, hay con otro paga Música 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 Música